Ya pasamos, no jodas, se acabó de estar bien, se acabó, se acabó esta locura Ya, ya, ya no, ya, 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 estamos aquí, no jodas OK, no, ya, 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 ya. Hay que tener mucho cuidado porque para que si es peligroso para hacerlo así tiene mucho riesgo, gracias a Dios, Dios me hizo un hombre bastante guerrero. Desafortunadamente muchos migrantes que intentan cruzar por el río Bravo a Estados Unidos pierden la vida. La motivación más grande que puede tener uno para realizar una travesía de esta magnitud son los hijos, el futuro de ellos. En la parte de la llorona como tal, son pisadas que son precisas, o sea, o pisas ahí o te resbalas, o te caes. Mucha buena gente que tomen que aquí tienen para que compren unos panes y una gaseosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.